Manos de San Pedro Manos de San Pedro es un proyecto social y solidario que se gestó hace un año y que forma parte de la Fundación Marianista. Son cuatro mujeres quienes están al frente de este emprendimiento y en esta nota nos cuentan de qué se trata. Yo soy Paola y estamos a cargo del proyecto Manos de San Pedro con Alicia en conjunto, aparte de toda la Parroquia Cristo Resucitado que nos hace de intermediarios con la Fundación Misión Marianista que nos ayuda, nos acompaña, no solo en este proyecto sino en otros tantos todos proyectos sociales. Manos de San Pedro surgió de la necesidad del barrio, de las chicas, del grupo de mujeres que necesitaban el incentivo y decir son importantes, pueden hacer otras cosas, así que lo que se les proponga y bueno, se les propuso dentro de la variada actividad que ellas tienen se les surgió esto de la parte de costura así que arrancamos con todo lo que es toallas, toallones y bueno, todo lo que ellas les van a mostrar. Son cuatro bellas mujeres de este barrio que trabajan siempre en zona de chacras, algunas mamás, entonces esto lo fuimos pensando a medida que se empezó a gestar que todos los sábados nos juntábamos y empezábamos a armar algo distinto, algún muñequito, algo para el pinito y demás y dijimos, bueno, vamos a empezar a pensar en un proyecto, vamos a empezar a pensar en más grandes porque ellas están para mucho más. Entonces esto es lo que queremos hacer, es este proyecto social, ecosocial en el cual ellas trabajan y ya están listas para, digamos, vender y hacer este bello emprendimiento. Sí, costó bastante porque era como enhebrar una máquina o como coser porque por ahí se recién empezaba y se cosía todo torcido, pero no, a medida que nos fue capacitando Vanina nos fuimos avanzando bastante en el tema de la costura. Bueno, es algo lindo, es un proyecto muy lindo, nos ayuda a salir adelante, nos especializaron en costura, lo que es, porque bueno, yo algo sabía, pero esto nos ayudó a aprender más, a tener más cosas, o sea... Más herramientas, ¿no? Más herramientas, y sí, aprender a hacer más, la verdad que la capacitación nos vino re bien. Recién estamos iniciando, o sea, rogamos que, bueno, nuestro pequeño emprendimiento crezca y bueno, y a futuro, bueno, poder seguir el grupo y seguir para adelante. Cada vez que nos encontramos, nos tomamos un té o mate, la pasamos bien, somos mamá, compartimos cumpleaños, algún evento, mayormente la que más visitamos por ahí cuando tenemos tiempo o la molestamos, le digo yo a la señora Chichita, que es como nuestra mamá. Ah, bien. Por lo menos, así la consideramos, así que, esa es todo. Bueno. Así que sí, sí, nos distraemos y la pasamos linda. Una, mientras que empieza a coser con la máquina, la otra están, como le puedo decir, haciendo los ruedos, ¿qué veo? Y bueno, y mientras eso, tomando mate y así, pasando la mañana. Producen, se relajan y la pasan bien, sobre todo. Sí, lo pasamos bien, lo pasamos bien todos los padres. Como una terapia para ustedes. Sí, sí, exactamente. Invitamos a todas las mujeres que quieren venir a aprender, a coser o qué, que vengan. Y así lo ayudamos, nos ayudamos entre todos, ¿no es cierto? Con todo lo recaudado se hace un fondo común donde compramos mercadería y para las cuatro integrantes que hasta el momento del emprendimiento. Es buenísimo que se animen muchas personas, jóvenes, grandes, todas las edades, a aprender algo nuevo siempre, a poder salir adelante, buscar otras alternativas. Y se la pasa muy lindo uno cuando aprende, siempre se siente más empoderado. Y es una buena salida también laboral hoy en día con el tema de la economía que estamos viviendo en el país.